Bueno, estamos en la semana 10 y nos acercamos rápidamente al objetivo. Esta semana estaba nuestro paciente en 103,8 y viene de 105, o sea que... De 115. De 115 el inicio, y la semana anterior era 105, o sea que es una pérdida notable. Lo que ha perdido ya es un 10% del peso desde el inicio. Este dato es muy importante porque se dice que se ha obtenido un éxito en el tratamiento de la obesidad cuando una persona pierde el 10% del peso que tenía a lo largo de un año, pero con la característica que es muy importante de mantener esa pérdida de peso. Porque claro, el problema es que mucha gente pierde peso, incluso un 10% o incluso más, pero luego lo recupera rápidamente. El efecto rebote famoso, ¿no? El efecto rebote cuando las dietas no son correctas o, siendo una dieta correcta, si la persona la abandona, lógicamente también va a recuperar el peso. Y otra cosa muy importante en esta fase, en todas, pero ya también en esta, es el mantener el tema del ejercicio físico. Mantener el tema del ejercicio físico es muy, muy importante para perder peso, pero luego para consolidar el mantenimiento. El problema de esto es que tiene que haber un cambio de hábitos de vida, tanto de la alimentación como del ejercicio. Y mantenerlo. Y mantenerlo. No decir, es una época concreta de dieta. No, por eso yo cuando veo a una persona en la consulta que me consulta por el tema de la obesidad y yo siempre le digo, después de hacerle la historia clínica, la exploración física, etc., comprobar que no tiene otra enfermera, etc., yo siempre le digo que yo no le voy a poner ningún régimen. Porque en las que, entonces, a veces cuando le digo esto, hay personas que venían, y entonces yo le explico que no le voy a poner un régimen lo que la gente entiende por régimen. ¿Qué entiende la gente por régimen? Come de esto, no coma de lo otro, pesa esto. Hay personas que tienen voluntad y son capaces de hacerlo. Pero esas personas, normalmente, mientras lo hacen, se están nerviosas, están irritables, están con mal humor, pero, insisto, hay personas que tienen la voluntad y lo hacen. Pero todas esas personas están deseando terminar el régimen para volver a hacerlo. Bueno, normal, no, mal, ¿no? A hacer lo que hacían antes y volver a engordar. Entonces yo le explico que no, que aquí lo que hay que comer es bien y ese comer bien hay que mantenerlo a lo largo del tiempo. Y el papel del ejercicio físico es fundamental. ¿Y hay algo que comenta nuestro paciente que a mí me parece, desde lo que no somos médicos ni clínicos, que lo ve con el objetivo, el tema de la autoestima, de subirte el ánimo, cuando tú te subes al peso y ves que la cosa está funcionando, te da un subidón que eso es importante, me imagino, también, para todo el proyecto. Bueno, le da un subidón, es una cosa increíble. Concretamente, Juan Antonio creo que comentaba... Sí, que tenían un sitio, bueno, que llevaba como 20 años y no tallas especiales grandes que no podía y había un sastre de toda su familia que le encantaban ir, pero no se lo podía permitir y había vuelto a las tallas normales a poder ir al sitio donde su familia se compra la ropa, que a él le apetecía. No, eso, y lo que tú dices es verdad, cuando se suben a la báscula y han perdido ya una cantidad de peso considerable, les da una subida... Vas a subir por la calle más recto, ¿no? Estimula mucho, estimula mucho. Y luego, desde el punto de vista de la salud, el 10% de la pérdida de peso implica que hay una disminución muy importante del riesgo cardiovascular y eso también es otro dato importante. Que era uno de sus problemas, la tensión arterial, los triglicéridos... Los triglicéridos tenían la glucosa también elevada, es decir, que todo eso, bueno, luego veremos los resultados finales de los análisis, pero está... Y una curiosidad, ¿el 10% tiene que ser solo grasa? Con el tema de lo que decíamos del deporte... Bueno, vamos a ver, perder peso es perder grasa. Si tú haces una dieta y pierdes peso, pero pierdes masa muscular y pierdes poquita grasa, esa dieta es nefasta para el organismo, porque encima estás perdiendo tejido noble y el tejido graso, lo que tienes que hacer es perder grasa. Entonces, cuando tú haces una alimentación adecuada, normal, tipo dieta mediterránea y haces ejercicio, casi todo lo que vas a perder es grasa. Luego hay gente que dice, bueno, y me va a aumentar, hago ejercicio, a lo mejor no pierdo peso porque me aumenta la masa muscular, ni de bronco. O sea, para que te aumente la masa muscular tienes que hacer mucho ejercicio, muchas horas, mucho tiempo. No aumenta el ejercicio, o sea, la masa muscular no aumenta de golpe. De una semana para otra. No, no, en absoluto, en absoluto. Es también porque, para preguntarte tu opinión, porque claro, hay dietas y productos que te producen esa pérdida de masa muscular, de líquidos, los parches famosos antirreductores, los test para ver con algo magnético si te engorda el tomate o te engorda... ¿eso qué fiabilidad tiene? Vamos a ver, lo de los parches reductores es una cosa que ya pasa a la historia. Me comprende eso ya, yo creo que ya no lo usa casi nadie. Bueno, yo los veo, ¿eh? Sí, bueno. No sé cuánto lo compran, pero en las farmacias están. Yo tengo que decirte que una noche estaba yo cenando, éramos seis personas cenando, tres médicos, incluyendo alguna chica, ¿no? Médicos. Bueno, pues de los seis, tres llevaban parches reductores. Yo me quedé alucinado. Por eso te digo que comentaros otra cosa, pero llevarlos puestos... Y luego los parches reductores no te hacen perder nada de eso. Eso es una tontería como la copa un pino. O sea, hay que decirlo así de claro. No valen para nada. Y los testes estos que te dicen que a ti te engorda el tomate y a otros le engorda la lechuga y a otros, tampoco valen para nada. Hay que dejar claro que eso es para cargarle el dinero a la gente. Si existiera realmente una solución fácil al tema de la obesidad, estaríamos todos delgados y estupendos. El problema es que esa solución no existe. Buscamos todos una pastillita... Todos queremos la pastillita. Para poder comer todo lo que quieras o malcomer y no hacer deporte y adelgazar. Y eso no existe. Porque si existiera, yo a muchas personas que dicen, pero es que he leído, es que he oído, es que... Vamos a ver, estaríamos todos estupendos. Y no es el caso de que hay un porcentaje de personas con sobrepeso y con obesidad bastante importante. Por tanto, aquí no hay más cera que la que ha de alimentarse bien y hacer ejercicio físico. Y luego, y el papel del ejercicio, como te he dicho, muy, muy importante. Y eso mantenerlo en el tiempo. Lo cual no quiere decir que de vez en cuando no hagamos excepciones, no nos tomemos un dulce o no nos tomemos una hamburguesa o un trozo de pizza alguna vez. Pero el día a día tiene que ser el día a día de alimentarnos bien, que es además lo que hace que nosotros no solo tengamos un peso correcto, si estás con obesidad pierdas peso, sino que además el estado de salud y anímico sea mucho mejor. Y el objetivo de este reto, ¿no? Porque era ver que ese binomio ejercicio físico, evitar el sedentarismo y una buena alimentación basada en la dieta mediterránea es la mejor pastilla y dar el mejor milagro para cambiar... Y estamos viendo que está perdiendo peso y luego al final veremos que además, veremos la analítica y eso. Claro, que es la clave, la salud. Muy bien. Bueno, pues vamos hacia el final, ya la siguiente semana 11. 11. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud.